Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. De bombas. Es el caso de muchos vecinos en la zona norte, pero en concreto hoy vamos a hablar con uno de ellos, vecino en Tres Cantos, que es Vitaly Nikiforov. Vitaly, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos, poder conocer de primera mano cómo se está viviendo esa invasión por parte de Rusia de su país, pero también de una campaña solidaria de la que hablaremos, que ha iniciado usted en Tres Cantos. Lo primero, lleva ya ocho años en el municipio de Tres Cantos, en su caso. Sí, ocho años estoy viviendo aquí. Trabajo también ocho años aquí. Estamos aquí todos y muchos paisanos míos también viven aquí en Tres Cantos y por eso hacemos ahora esta ayuda. ¿Cómo está viviendo estos días? ¿Tiene familiares? ¿Tiene conocidos allí en Ucrania? ¿Qué le trasladan? Sí, casi todas tienen sus familias. Sí, tengo el padre, hermanas, mi mujer tiene cuatro hermanas, hermanos, todos con niños. Está todo preocupado por esta situación que ahora tenemos. ¿En qué lugar se encuentran de Ucrania y qué les cuentan? Mi familia vive, padre y hermanas, cerca de aquí. Nosotros, Max, la parte este, que es la parte más cercana con la frontera de Polonia, que es donde recogen todos los refugiados de los sitios que son más peligrosos, recogen todos los niños que están sin padres porque en Ucrania hay muchos huérfanos y allí en los estadios, en las escuelas, en todos los sitios. A ver, la gente allí, no veis, llena toda la casa, cada ciudadano, llena toda la casa con cada uno de sus ciudadanos e intentando hacer algo, intentando luchar porque no nos queda otra. Claro. Claro, porque, ¿qué les cuentan? ¿Cuál es el día a día? ¿Cómo están sobreviviendo allí en Ucrania y sus familiares? Como ha visto noticias nuestras por la mañana, este día, vale, en Capital estaba más tranquilito, pero unos países que más cerca de Ucrania están jodidos esta noche tenía, pero estamos de momento bien. Mire, la gente, ya os digo que ya está más de año, nosotros aquí, el primer día llorando, y yo quiero explicar que esto, lo que se hacía en las fronteras con Polonia, esto era el primer día, el susto de la gente. ¿Os podéis imaginar una mañana, una sirena? Es como era en la Segunda Guerra Mundial. Esta sirena ha trabajado el día 24 de febrero en un país europeo y en un siglo XXI. Entonces, pero ahora cada uno se ha cogido con la mano, con la mente clara y sabemos que, bueno, sobre todo son nuestros chicos, nuestra defensa, nuestro gobierno, nuestro presidente. Ahora, os quiero decir, yo, por ejemplo, tengo una amiga en Ucrania que quería irse con dos niños, dos pequeños niños, ya tenía la plaza en octubus para ir a la frontera de Polonia, y ha dicho que no, yo me quedo aquí, que yo no tengo una maleta para llevar, todo lo que es, es muy, 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 tiene mucho cariño en mi corazón, que yo no puedo llevar a mi país. Entonces, ha rechazado. Y ahora yo quiero decir que hay muchas, muchas filas a la vuelta en la frontera, que vienen todos los trabajadores que estaban en Polonia, los chicos llorando, vuelven y dicen, chicos, volved, que no vamos a tener otra tierra, si la vamos a perder ahora, es que luchando siglos, siglos, si la vamos a perder ahora, ya no la vamos a devolver. Claro, decía, imagináis, no, es que creo que no se puede imaginar, no se puede imaginar levantarse un día y empezar a oír esas sirenas en un país que seguro que muchos de nuestros estudiantes habrán viajado, habrán... Cada noche ahora vive gente con esta sirena y no sabe qué esperar en este momento. Todos los ciudades. Todos los ciudades, ahora, ahora, todos los ciudades, cada noche tiene estas sirenas, por eso nadie no sabe qué esperar. Claro, y en esa situación decían que empiezan a flaquear las fuerzas en muchos sentidos, se empiezan ya a, bueno, pues a registrar necesidades básicas, ¿no? ¿Qué necesidades hay y qué se está recogiendo ahora mismo, vamos a decir, en el estanco del sector Oficios 35, que es donde trabaja Vitali, se está inundando esa campaña solidaria. Me decías, Vitali, porque muchos padres del colegio de tu hijo te estaban preguntando cómo ayudar y por eso has intentado canalizar, ¿no? Mira, como mis amigos también tienen niños aquí en guarderías, todos los guarderías, ahora he empezado a conectar con todas las zapas en tres cantos, que me contesta, vale, estoy hablando con ellos justo ahora. Sí. En WhatsApp, quiere saber qué necesita más urgente. Más urgente es que medicamentos, comida para niños, ropa, he visto también en Madrid, Barcelona, Zaragoza, todo está mandando mucha ropa de adultos, más porque preocupamos es para niños. La comida no perecedera. Sí, la comida no perecedera, mejor en la tala, menos de cristal, a ver cómo va a llegar. Ropa interior, abriguitos, calcetines, sacos de dormir, colchonetas hinchables. Linternas, aquí gente traen velas, unas por si acaso. Si alguien puede y no usa el power bank, mejor que power bank manda también, que hay mucha gente y muchos militares que no pueden cargar walkie talkie que está hablando. Necesito estas recargas también para que tienen. Y vosotros lo estáis recogiendo, claro, ahora llega otra dificultad, que es hacerlo llegar, ¿no? Mira, si quieres, te vas a ver qué tenemos ahora en Estalco, se ve, ¿no? Sí, nos lo enseña Vital y todos aquellos que estén siguiendo la emisión. Yo te estoy enseñando, mira, hay gente, vienen más, estamos paquetando. Claro, y organizándolo todo. Comida, estamos clasificando comida en cajas, más fácil que nos vamos a dar, más en Madrid, en estas tiendas que ayudan mucho más trabajo a ellos para paquitar. También gente vive aquí en Madrid y tienen su trabajo. Vitali, y te decía que ahora el siguiente reto es hacerlo llegar hasta ahí. ¿Cómo vais a hacerlo llegar hasta Ucrania? Mira, a ver, vamos a pedir también ayuda a fricantinos. ¿Quién tiene furgonetas? Si puede ayudar para no guardar tantas cosas aquí, para traer poco a poco, dejar en Madrid, en unas naves que tenemos. Por favor, si alguien puede ayudar a esto. Y entre esta semana vamos a hacer, ¿cómo podemos? Hasta el fin de semana que gente trabaja, vamos a ayudar y vamos a llevar todo en almacenes. Yo quería decir que desde el principio era complicado, que no llevaba todo, incluso ahora no va directamente a Ucrania, porque, pero los que están en la frontera en la Polonia, los que, bueno, los de allí, pues dan almacenes grandes para guardar todo esto. Y luego de Ucrania se mandan voluntarios para resolver esto y ya directamente llevarlo a los sitios, vamos, de aquí salen todos los ucranianos que se van, los chicos que se van a la guerra. Cada uno que sale por su coche intenta rellenarlo, es más posible. Hay también muchísima necesidad, porque hay muchas filas de chicos jóvenes que ahora van a, quieren ir allí, quieren proteger la tierra, quieren proteger a sus hijos, no quieren ver más esas bombas, aéreas, no quieren más ver los llorros de niños, los ojos asustados y se van allí. Pero, a ver, se pide, yo sé que la persona simple no puede ayudar, pero necesitan mucho los cascos, los guardaespaldos. Bueno, yo no sé que se utilice en una guerra, pero lo más, lo más que se necesite. Incluso hay nuestros paisanos que se van a la guerra y avisan a los otros que compren todo en Polonia, porque en Ucrania ya casi no hay nada. Ya no hay nada, sí. Hay tanta ya demanda de todo sitio y proteger, pues esto es también, bueno, eso es power bank. Nosotros ayer hemos recibido que se necesita 500. Lo que hemos podido colaborar, comprar, hemos mandado enseguida, en media hora, o sea, esto ya está llegando a la Polonia y allí vienen a recoger. O sea, es increíble. No podéis imaginar cómo se siente vuestro apoyo. Hablando con mi tía que está ahora en un refugio, con una niña de nueve años, y dicen, no lo podéis imaginar cuánto ayuda nos da cuando veamos cómo salís vosotros, cómo lucháis vosotros. Luego todo eso, ellos lo mandan a los soldados. Y ellos dicen que a las noches más duras sienten como todas las fuerzas del cielo que los están protegiendo. Y esto es alucinante, porque yo creo que el plan de Putin era entrar en Ucrania, bueno, primero disparar todas las bases militares, dejarnos sin defensa, y por un día coger toda la Ucrania. No ha sido el plan como él quería él. Los chicos salen y dicen que van a luchar hasta el último respiro. Entonces todo nuestro apoyo, no nos podemos quedar llorando, no nos podemos quedar con las manos abajo, lo tenemos que apoyar y sobre todo despedir una información correcta. Porque hay muchísima información. Malo por internet, mira, como los rusos, no tienen noticias buenas del suelo, ellos siempre dicen que su situación está bien, no hay ni unos muertos de parte de ellos, pero no es verdad. Yo quiero decir que en nuestro país han abierto una línea abierta de Cruz Roja para las madres rusas que están buscando a sus hijos, que no quisiera sabían que van a ir con la guerra a un pueblo. Un pueblo que no lo esperaba. A mí me dijeron que no va a ser posible que esto pase. La verdad que era lo que todos pensábamos que no era posible, como lo decíais al principio, una guerra en un país como Ucrania en este siglo en el que nos encontramos, pero lamentablemente ha ocurrido. Ahora es momento de ayudar en el estanco del sector oficios 35, en Tres Cantos están llevando a cabo esa campaña. No queremos dejar de nombrar también que están comentando a través de Facebook, Daniel Almagro, de Misión Emanuel, que hay que pensar en las personas que están llegando, los refugiados que lleguen de Ucrania también para poder ayudarles. Pero ahora mismo nos centramos en esa campaña, nos quedamos sin minutos, así que ya saben, en el estanco del sector oficios 35, Vitali, Nikiforov, los compañeros y compatriotas que están. Muchísimas gracias, suerte y un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Slavo Ucrania! ¡Slavo Ucrania! ¡Slavo Ucrania!